Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de abombo camina la chacarera. Se apaja en el viento, contempla a los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. La tierra que vale, me da los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los camines. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de abombo camina la chacarera. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de abombo camina la chacarera. Salitres plateados, chimpacos salientes Violinas de Salamanca y el Valladolid diferente Ciudades lejanas, domingo de larga En el puerto y unos ojos se amagan de extrañar Abriendo la noche, borrando sordera Con su corazón de doble camina la cañadera